Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Armenta Cortés Lucía. En nuestra actualidad, la violencia, la injusticia y el bullying en las escuelas son la causa de abandono escolar, familias desgregadas con un futuro incierto y los más vulnerables somos nosotros, los niños, por la falta de práctica, de valores. Es por eso que gran parte de lo mejor que hay en nosotros está ligado a nuestro amor a la familia, siendo esta la medida de nuestra estabilidad por lo que mide el sentido de lealtad. Buenos días personalidades que nos hacen el honor de acompañarnos. Buenos días maestros, compañeros y estudiantes que se encuentran aquí reunidos. Mi nombre es Lucía Armenta Cortés, tengo 11 años de edad, curso el quinto grado y vengo en representación de la Escuela Primaria Antorcha Florectaria de la Comunidad de Acaplán de la Cruz, perteneciente a la zona escolar 145 de Tiroloa, Juan Guerrero. Para mí es un placer poder participar en esta convocatoria. El tema sobre el cual yo me voy a referir trata de los valores tradicionales de la familia. Ahora debo reconocer que tuvo algunos inconvenientes para poder escribir este discurso. Los valores se aprenden, no se enseñan, por lo que es difícil convertirlos en palabras, pero lo intentaré. Todos comenzamos con un pensamiento de Dios, a quien estoy muy agradecida por formar parte de mi familia. Una familia en la que mi padre y mi madre están totalmente comprometidos, el uno con el otro, de por vida, en una relación basada en el amor. Nací en lo que se llama una familia normal, con un padre, una madre y sus hijos. Gracias a ellos he aprendido a valorar a la familia. Debido a que mis pasos están abiertos a la vida, entendí intuitivamente la santidad de la vida, la necesidad de proteger al más débil entre nosotros, los infantes, los niños, los ancianos, y ponernos a salvo del peligro del aborto. Cada familia tradicional es una escuela de amor, vida y virtud. Al parecer mis padres insistieron en que se mantenga una rutina diaria regular, levantarse, asistir a la escuela, obtener buenas calificaciones, llegar a casa y realizar los piaceres, terminar las tareas, reunirse con la familia a dar horas de la comida y ayudar a lavar y a ordenar. Solo después de cumplir con nuestras obligaciones, podríamos disfrutar y relajarnos de nuestro tiempo libre. Es a partir de que en esas buenas prácticas se forman los buenos hábitos y sobre esto se forja un buen carácter. Los valores tradicionales de la familia exigen el respeto hacia los demás, especialmente para los mayores, que son los depositarios en la vida de valores aprendidos. Me enseñaron a respetar no solo a mis padres, ni abuelos, sino a todos los mayores, por supuesto que en su momento cuestioné la actitud de mis padres y discutí con ellos. Obedecer las enseñanzas de mis padres sobre no mentir, no robar, no engañar o no herir a otros, en general, se hicieron más fáciles en cuanto a ir creciendo. Cuando era más pequeña no me gustaba dar marcha atrás, era testaguda y muy obstinada, pero con el tiempo aprendí a mostrar más respeto hacia los demás, y debido a la constancia fui asimilando estos valores de manera natural. El perdón fue otro de los claves que mis padres enseñaron a mis hermanos y a mí. Durante esta rensilla nos corregían, amonestándonos por pelear, pidiendo que nos disculpáramos. Estaba equivocado, lo siento, por favor perdóname, fueron las frases más empleadas. Había otros valores tradicionales de la familia que mis padres me enseñaron. De mi madre he aprendido el amor, la empatía y la amabilidad hacia los demás. De mi padre aprendí la humildad, la negación y el dominio propio. Mis compañeros y yo proponemos que dichos valores se fomenten día a día, en el aula, en el hogar y en nuestra sociedad. Que en cada escuela se cree un comité de derechos y vigilancia de los valores, llevando a cabo el calendario de valores, no solo en el aula, sino con realce a la comunidad de escuela. Si te estás sintiendo excluido, recuerda esto, cada persona tiene múltiples oportunidades para pertenecer a una familia tradicional. Puede ser la familia donde naciste, la familia que formarás después de casarte, o las familias que tus hijos tendrán cuando se casen. Incluso, si no naciste dentro de una familia tradicional, tienes la oportunidad de formar una en el futuro. Sin importar la manera como recibas estos valores, es importante difundirlos a los amigos, a los miembros de la familia y a sus futuros hijos, a aquellos que practicamos estos valores y transmitimos a otros, que están formando generaciones futuras, con las herramientas dadas por Dios, necesarias para construir un futuro mejor. Gracias. Se concede el uso de la palabra al parlamentarista Ávila Candela Grecia Edili. La justicia engrandece a una nación, más la injusticia es la frente y el oprobio de los pueblos y naciones. Así como la justicia conduce a la vida en sociedad, el que practica la injusticia lo hace para su muerte y la de su generación. Buen día tengan todos los aquí presentes. Mi nombre es Grecia Edili Ávila Candela. Vengo representando a la zona escolar número 717, sector 2, municipio de Coahuiliculapa, de la región de la Costa Chica. Actualmente uso el quinto grado y me siento honrada en participar en este evento. Este día hablaré de lo que se exige mucho, de lo que se reclama a gran voz en todas partes, de la palabra que más se escribe en la Constitución, de la palabra que más se menciona en discursos y plenos, pero de la que menos se pone en práctica por sociedades, políticos, tribunales y poderosos de la tierra. Sí, hablaré de la justicia. Palaca muy corta en sus letras, pero grande en su significado, corta en su escritura y más corta en su práctica. Exigida a gritos desesperados en todo el mundo, pero gritos sin eco, gritos que no son escuchados porque vienen de personas sin poder político, sin dinero, sin fuego, o simplemente es gente humilde, que lo único que quiere es su voz. Pero para los que hacen justicia, muchas veces eso no vale nada. Según el diccionario y los libros, la definen con pocas letras. Dicen que es la virtud por la que se le da a cada uno lo que le pertenece o lo que se merece. ¿Y creen ustedes que los significados para las palabras guerra o terrorismo son más largos que el de justicia? ¿Acaso es un término que solo se debe reconocer en tribunales y juicios? ¿O debe ser la virtud practicada por todos y cada uno de sus miembros de una sociedad? Cuando la justicia y el juicio se haga el cimiento de las instituciones y no se haga justicia, favoreciendo al pobre, pero tampoco se haga justicia, complaciando al grande, entonces habrá rectitud. Entonces, esta pequeña palabra tomará significado real en la sociedad que tanto deberá ver que cada uno tenga lo que le corresponde y cada quien pague por lo que hace o deja de hacer. ¿Acaso es justicia ver en las cárceles a personas que robaron un par, a personas que cruzaron una frontera para buscar una vida mejor para sus hijos, a personas que por solo inventaron un delito pagan condena de cadena perpetua, a gente que por protestar en las calles exigiendo justicia terminen en una celda o encarcelar a personas que venden en una maqueta? ¿Acaso a esto le podemos llamar que hacemos un justo juicio? Si esto no es justicia, entonces, ¿cómo podríamos llamar al hecho de que personas que han robado la nación estén libres? ¿A personas que han cometido corrupción estén en las calles sin consecuencias? ¿A personas que han cometido delitos y desaparecieron disfruten de una libertad agradable? ¿A personas millonarias que gastan sin pensar y ven a personas que no tienen que comer hoy? Pero no veamos la justicia solo los políticos, grandes o ricos, sino también nosotros, como niños, jóvenes, adultos y sociales, calles mucho. Haz justicia también tú y me preguntarás ¿cómo? Y yo te pregunto a ti ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a un anciano, a un huérfano o a una viuda? ¿Cuándo fue la última vez que le diste una moneda al que viste con hambre? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste trampa para buscar lo tuyo propio? Muchas veces exigimos cosas que nosotros no podemos dar. Muchas veces nuestra justicia no es mayor que la de ellos. Por eso propongo que niños, jóvenes, adultos, hagamos justicia. Que no solo la hablemos. Que nuestros representantes hagan menos y hagan más. Y por qué no que desaparezcan fuera los políticos y seamos tratados todos justamente igual para que nadie sea más que el otro. Gracias. Se contiene el uso de la palabra al parlamentarista Paesna López Amirgar Alejandro. La familia es el espejo de la sociedad. Respetables legisladores y legisladoras infantiles, autoridades y público en general que hoy se hace presente reciban un adecuoso saludo. Mi nombre es Amílgar Alejandro Vena López. Tengo 10 años de edad. Provengo de la escuela primaria Abran Castellanos turno matutino de la zona escolar 140 sector 14 y represento al municipio de Buenavista de Cuella que forma parte de la región norte del estado. La familia según la declaración universal de los derechos humanos es un elemento natural universal y fundamental tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado. Cabe destacar que en las familias funcionales y saludables predominan patrones que suelen expresar de manera espontánea emociones tanto positivas como negativas las cuales repercutirán en su entorno de convivencia y a su vez en la comunidad donde se desenvuelve. Desde pequeños hemos sabido la importancia de la familia como debemos respetarnos los unos a los otros dentro de esta siempre con el ejemplo de nuestros padres y hermanos mayores. Los niños hoy en día debemos ayudar a nuestras familias aprovechando las oportunidades básicas que nos brindan día a día ya que nuestros padres y adultos mayores son parte de la vida y círculo productivo de nuestro país y desaprovechar estas se debe desperdiciar la educación vestimenta comida y demás prioridades que nos brindan para que nuestra familia pueda subsistir. Es por eso que dentro de las aulas nosotros como niños de la mano con nuestros maestros quienes tienen el papel de reforzar valores y responsabilidades que aprendemos en el seno familiar tenemos la tarea de buscar que la sociedad como familia podamos resolver las problemáticas de nuestro entorno pensando en los demás y no en uno mismo. Si los niños pudiéramos hacer que los adultos se interesen por la importancia que tiene el núcleo familiar éstos podrían ser más productivos y así hacer que la movilidad productiva de los sectores sea pues ya a que pertenezcamos en apoyo y siempre con afecto y amor a nuestro trabajo tenga los locos esperados. La niñez y la juventud somos el presente que forjará el futuro de esta globalización y en nuestras familias está la enseñanza de hacerlo bien el respeto hacia las diferentes ideologías políticas religiosas civiles y de cualquier ídole debe ser uno de los principales puntos para lograr planear y llevar a cabo la formación del futuro que queremos para nuestras familias. Legisladores y legisladoras estoy seguro que con el apoyo que se reciba se salvaguardará uno de los más grandes y valiosos valores de la familia y sociedad estoy hablando de la convivencia entre todos para ello se necesita urgentemente la rehabilitación y o construcción de nuevos parques de esparcimiento que tengan como objetivo garantizar la sana convivencia contribuyendo con ello a un buen desarrollo del entorno y clima social estoy convencido legisladores y legisladoras que con esta propuesta armonizaremos el clima social y familiar que tanto se requiere hoy en día les agradezco la oportunidad de ocupar esta tribuna muchas gracias ¡que viva la familia! se concede el uso de la palabra al parlamentarista Blanco Bech Luisinho quiero decirle a las gentes a las gentes que oyen mi voz las niñas y los niños de México queremos paz y tranquilidad pongamos fin a la violencia y un largo a la inseguridad buenos días honorable jurado calificador respetadas autoridades educativas y gubernamentales respetados compañeros alumnos y dignos representantes de los diversos sectores que integran a nuestro estado de guerrero en este evento del décimo parlamento infantil señoras y señores mi nombre es Luisinho Blanco soy estudiante del sexto grado grupo A y represento orgullosamente a la escuela primaria revolución perteneciente a la zona escolar número 50 del sector 07 estatal de la región Acapulco Coyuca participo con el tema denominado la seguridad y la paz derechos fundamentales de las niñas y los niños de México desde que se vienen realizando estos importantes parlamentos infantiles cada vez es reunión la voluntad de los participantes para decir las cosas o los acontecimientos que tienen lugar en nuestro entorno social y familiar que de una u otra manera puedan influenciar o alterar la convivencia en nuestras comunidades se supone que por nuestra calidad de estudiantes deberíamos más que nada abordar en estos focos los temas de carácter educativo sin embargo como esta oportunidad se nos presenta cada año y venimos aquí más que con estudiantes asumiendo un papel de los llamados representantes populares en un ejercicio de política honesta con el propósito de enriquecer la participación ciudadana con miras a fortalecer los valores de la democracia en los primeros años de nuestra vida escolar por principio de cuentas es increíble y asombroso lo que está ocurriendo en Acapulco ahora nos incluyen entre una de las ciudades más violentas del mundo hoy en día los niños ya no somos libres de recorrer las calles tranquilamente a asistir a las escuelas a las playas al parque al cine a convivir y a divertirnos sanamente sentimos de bobo ya no podemos ser ajenos al malestar social de la inseguridad y la violencia actualmente se están implementando diversas medidas de seguridad en los planteles educativos como los operativos policiales mochilas seguras vigilancia permanente simulacos de seguridad para quedar a salvo en caso de una balacera cerca de donde nos encontremos los datos estadísticos manifiestan que en la década de los ochentas se registraba una ejecución o secuestro cada dos o tres meses y en la actualidad la violencia extrema es cotidiana en diversas regiones como Michoacá Tamaulipas Sinaloa Coahuila Tijuana Ciudad Juárez y Ataculco los organizadores de marchas por la paz ya se convencieron que se pueden acabar las suelas de los zapatos en caminatas y las cosas van de mal en peor la oliva de gerencia así hace 25 años los discursos de nuestros gobernantes mencionaban la frase en un mundo estremecido por la violencia México goza de paz y tranquilidad ahora los cuenten entre los más violentos del planeta y los derechos de los niños donde están es justo esto claro que no tomando en cuenta que el formato operativo operativo y responsable de los mismos lejos de la pacificación sigue la escalada de violencia indicando esta que la solución no es militarista sino ver donde está la razón y donde la corrupción si las estrategias oficialistas y ciudadanas hasta ahora han resultado fallidas por el amor de Dios que a los gobernantes usen alternativas honestas justas y eficaces para alcanzar la tan anhelada pacificación en la calle finalmente en el nombre de todos los niños o menores de edad que han perdido la vida y de aquellos que han quedado en los bandas en esta lucha en esta lucha o guerra como se le quiera llamar contra la violencia y la inseguridad decimos que el mejor regalo para la niñez es empezar a recuperar la paz la credibilidad y la seguridad a la que todos los mexicanos tenemos derechos muchas gracias se concede el uso de la palabra al parlamentarista Campuzano Rodríguez José Eduardo soñar con el progreso bendito la onda de estirpe humana que pueda ser uno con la sociedad al recordar el pasado por el cual atravesó mi gente desde la migración de aquel viejo reino de Aslan pasando por los señorinos mayas y el viejo reino de Tzintzunzán dilatando el paso por una dura conquista pero agarrando a tu apura la independencia y atando caos en nuestro futuro al firmar aquella constitución revolucionaria suspiro orgulloso al darme cuenta de la tierra donde he enraizado mis pasos y donde donde he alcanzado mi camino buenos días integrantes de la sexuagésima primera legislatura de nuestro hermoso estado de guerrero compañeros y público en general que hoy nos honra con su presencia José Eduardo Campuzano Rodríguez es mi nombre con dos años de edad orgullosamente represento al sector 02 de la zona norte donde se ubica mi escuela de procedencia niño artillero número uno que se encuentra en el pueblo México de Tazco de Adapón Guerrero hoy de manera respetuosa pero de forma enérgica vengo a levantar la voz desde esta tribuna esperando ser escuchado llegó la hora de decirles ya basta estamos cansados estamos cansados de la política de la demagogia que se pone muy de moda en tiempos electorales y todas y cada una de sus palabras cada una de sus promesas pronunciadas en sus campañas la mayoría de ustedes señores deputados las han dejado en el criterio las han dejado en el olvido en Guerrero tenemos la necesidad de verdaderas políticas públicas que se enfoquen a proyectar lo importante y no solo a su deber urgente pues hoy en día el principal problema de la política radica en políticas que dan de comer bien un día para vivir en pobreza toda la vida se construyen puentes se crean leyes pero no se edifican deslacimientos se combate la delincuencia con la ampliación del gasto en materia de seguridad armas cámaras patrullas pero no se va a la raíz algo importante que es visualizar en las canines políticas para construir una mejor sociedad es decir como decía Pitágoras educar a los niños para no castigar a los hombres solo así siempre así Guerrero apuntará con niños talentosos virtuosos con ganas de estudiar con liderazgo niños que en el mañana serán hombres de bien hombres trabajadores seguros profesionalistas llegó la hora de que con sociedad y gobierno cerremos vidas tratando de unificar al Estado a realizar un verdadero consenso entre lo que es sociedad y gobierno ya que en estos momentos difíciles se requiere sanear la política y permanecer unidos unidos pero como decía justo Sierra unidos pero no unidos como borregos para huir de las tempestades ni como bichuelos para huir de las tormentas unidos en la esperanza de un guerrero que sabe que la educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza y de esta forma tendremos un guerrero como el que nos prometió nuestro gobernador un guerrero con paz y progreso muchas gracias se concede el uso de la palabra al parlamentarista Carlos Castrejón Vladimir Alejandro tanto entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz Benito Juárez buenos días compañeros maestros y público que hoy nos honra con su presencia mi nombre es Vladimir Alejandro Carlos Castrejón me encuentro cursando el quinto grado en la escuela primaria Vicente Guerrero turno matutino perteneciente a la zona escolar 198 del sector educativo número 20 ubicado en la ciudad de Tlápara y Conofor Guerrero de la región Montaña Alta vengo a participar en el décimo parlamento infantil con el tema derechos de los niños he elegido hablar de este tema porque considero que de aquí le vamos a partir si queremos mejorar como sociedad muchos adultos nos consideran a los niños como faltos de criterio y toman las decisiones por nosotros no nos permiten desarrollar nuestro potencial y desean que seamos obedientes y no repliquemos ni cuestionemos lo que se nos dice pero que creen compañeras y compañeros los niños y las niñas de todo el mundo tenemos distintos derechos que nos permiten tener una vida digna por lo tanto deben ser respetados entre otros tenemos el derecho a la igualdad sin excepción de alguna distinción o discriminación por motivos de raza color sexo idioma religión posición económica entre otras condiciones ya sea de nosotros o de nuestra familia los niños y las niñas tenemos derecho a una protección especial para poder desarrollarnos física mental moral espiritual y socialmente de forma saludable y normal así como en condiciones de libertad y dignidad tenemos derecho desde nuestro nacimiento a un hombre y una nacionalidad por lo tanto se deben y debemos evitar apodos o sobrenombres que puedan herir nuestra autoestima o nos hagan sentir incómodos los niños y las niñas tenemos derecho a disfrutar de vivienda alimentación recreo y servicios médicos adecuados es importante que los adultos estén atentos a cualquier cambio en nuestro estado de ánimo y que nos creen cuando les dijimos que nos sentimos mal no lo hacemos para malestar sino porque de verdad algo nos pasa otro derecho muy importante es el de recibir educación que sea gratuita y obligatoria en condiciones de igualdad de oportunidades para desarrollar nuestras actitudes y nuestro juicio individual así como nuestro sentido de responsabilidad moral y social los niños y las niñas debemos ser protegidos contra toda forma de abandono crueldad y explotación no debemos ser objeto de ningún tipo de trata no deberán permitirnos mucho menos obligarnos a trabajar antes de una edad mínima adecuada en ningún caso debemos dedicarnos alguna ocupación o empleo que pueda perjudicar nuestra salud o educación o que pueda impedir nuestro desarrollo físico mental o moral estos y otros derechos tenemos los niños y las niñas del mundo pero es nuestra obligación también respetar los derechos de nuestros semejantes lo cual suele resumirse en una frase trata a los demás como quieres que te trate existen organismos que se enferman de vigilar que estos derechos se cumplan pero la familia es el organismo principal que debe velar para que nuestro desarrollo sea armónico e integral por lo tanto necesitamos el apoyo y la comprensión principalmente de nuestros padres porque si ustedes no nos aceptan si ustedes no nos apoyan no nos quieren no nos aman no nos no nos escuchan yo pregunto ¿quién lo hará? yo propongo que a las escuelas se programen más talleres y conferencias para instruir a nuestros padres sobre todos y cada uno de nuestros derechos y de esta manera puedan ellos contribuir a que se nos respete además de hacer mayor decisión en los diversos medios radio televisión internet con carteles y trípticos en las colonias y escuelas señoras señores los niños también son seres humanos capaces de soñar de tomar decisiones de amar pero sobre todo de sentir por eso a nombre de todos los niños y las niñas exijo que se respeten nuestros derechos he dicho aplausos 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 aplausos